Por cierto, chicos, no sé si habéis visto la información del Marca de esta mañana, que Fran García ya ha firmado con el Real Madrid. Bueno, ayer metimos al presidente a presas cuando salía de Vallecas, que había estado hasta la una, me parece, y nos confirmó que efectivamente él debió a voz que a partir del 30 de junio Fran vuelva a ser jugador del Real Madrid. Sí, sí. Está Patecís muy contento con presas. Sí, sí, vaya rajada de Patecís anoche. Sí, sí, de Patecís. Lo metimos precisamente un poco por eso, para ver qué decía y tal. No quiso entrar en polémica, entonces le preguntó por Fran García, Juanma, y le dijo eso. Que además que el Madrid se había portado muy bien porque hubiera podido recuperarlo para ahora, en el mercado de invierno, y que no, que el Madrid les ha permitido que el jugador no se incorpore hasta la próxima temporada. Sí, sí. Y lo de Fran García hay que ver si luego el Madrid cuenta con él o no, de cara a la próxima temporada. Lo que está claro es que el Madrid por lo menos se asegura que va a estar y que pertenece a él, vamos, que se hace con los servicios. Tenía el 50% y creo que ya tiene el 100% de los derechos del jugador. Y luego a ver si en verano tiene hueco en la plantilla o no. A mí me parece un buen movimiento interesante e inteligente del Madrid. Yo lo esperaba para este enero. Yo lo esperaba para este enero, tío. Me hacía ilusión, encima por la lesión de Mendy y tal, y estábamos jugando con Cagaviga de lateral. Me ilusionaba, pero es que Florentino no quiere soltar. Dicen por aquí, Ángel Yara, que Miguel Gutiérrez es mejor que Fran García. A mí me gusta mucho Miguel Gutiérrez, eh. A mí Miguel Gutiérrez me gusta mucho el de Girona, que ya jugó algunos partidos en el primer equipo del Madrid. Hace un par de temporadas, sobre todo. A mí me gustó ahí. A mí me gustó ahí, Siro. Me gustó cuando jugó con el primer equipo del Madrid. Pero es verdad que luego lo que es en primera división, en la élite, en otro equipo, ha demostrado Fran García más, de momento, que Miguel Gutiérrez. Sí, que Fran en el rayo. Pero Fran, uf. Fran en el rayo es la hostia. La banda de los García, con Fran y Álvaro, está muy bien. Otra cosa es lo que decimos siempre, ¿no? Que ahora tienes que demostrarlo todo eso en el Madrid, y el rayo es el rayo, y el Madrid es el Madrid. Pero sí que es lo que decía Temo, eh. Yo he leído, a ver, no hay mayoría, ni muchísimo menos, pero sí que leíba bastante gente que sigo en Twitter del Madrid, que estaban un poco cabreados con el club, porque no se ha movido nada en el mercado de invierno. Pero bueno, tampoco lo veo. Pero es que tampoco, es que, ¿qué es lo que hay que mover? O sea, la única posibilidad sería, pues eso, lo de Fran García, o encontrar un lateral, un lateral derecho por los problemas que estaba teniendo últimamente. Pero bueno, claro, es verdad, al final, entonces, ya no cuentas, ha renovado a Lucas Vázquez el año pasado. Carvajal, entonces ya lo jubilamos, o sea, porque la gente dice, oye, ¿podría haber fichado a un lateral derecho? Bueno, sí, a Cancelo, dice la gente. Cancelo, es que Cancelo lo tenía que haber fichado en Madrid. Bueno, entonces jubilamos, repito, definitivamente. Lo que pasa es que es verdad que Cancelo puede jugar en banda derecha y en banda izquierda. De hecho, él es zurdo, ¿no? Cancelo es zurdo, ¿no? Diestro, diestro. Diestro, pero que ha jugado mucho tiempo en la izquierda, ¿no? O sea, por eso digo. Bueno, sí, en ese aspecto, sí, defensivamente, el único que le puedes echar en cada vez en haberlo fichado es a Cancelo. Porque lo demás, no, es que se necesita otro delantero. Bueno, dime un delantero que venga ahora. O sea, primero... Claro, es que se habló durante la mañana de que Blaovic le había pedido a su agente salir de la Juve e irse al Madrid. Pero, claro, no es un movimiento sencillo, en ningún caso, con un futbolista que le costó a la Juve hace dos mercados de invierno cerca de 100 kilos. Ah, te lo va a regalar. O sea, va a venir Blaovic por el caldo. O sea, ahí lo que no va a hacer el Madrid es gastarse 100 millones en Blaovic ahora. Yo creo, vamos. No, no. Yo creo que el Madrid no se iba a volver loco fichando. Bueno, ya lo dijo Ancelotti una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Siempre decía que no vamos a fichar a nadie. No vamos a fichar a nadie. Como mucho se va alguno de los que no cuentan con minutos. Pero además es que el Madrid creo que, en cuanto a estrategia de fichajes, lleva muchos años trabajando en un guión muy definido y muy establecido. Y creo que tenía muy claro desde hace tiempo que en este mercado en Berrán no se fichaba, salvo que hubiese habido una lesión grave de algún jugador importante o algo así. Y el Madrid ya trabaja en fichajes de cara a la temporada que viene en verano. Otra cosa es que se te ponga a tiro un Cancelo. Claro, lo de Cancelo nadie lo valoraba hace unas semanas, ¿no? Que Cancelo fuese a cambiar de equipo. Pero, ¿se te presenta la oportunidad de Cancelo sabiendo que el Madrid, además, en los laterales no va sobrado? Pues a lo mejor lo podría haber valorado. Porque yo creo que Cancelo es un jugadorazo y polivalente. Te puede jugar por la izquierda, por la derecha. Viene de ser fundamental en el City en los últimos tiempos. Pero bueno, más allá de eso, no me parece raro que el Madrid no haya fichado. Bueno, es que en realidad en España no ha fichado ni el Tato. Bueno, es que es de coña, ¿eh? Sí, habréis analizado las cifras, lo que ha gastado la Liga comparado con lo que ha gastado la Premier. Y es que la comparación es terrible. Es verdad que lo de la Premier es una locura, un mercado más. Pero es que dices, madre mía, tío. Es que la Premier ha estado en invierno en números de verano. Y de verano es de la hostia. Cierto que el Chelsea ha aglutinado mucho, ¿no? Pero es que lo de la Premier es un auténtico abuso. Y claro, yo lo digo mucho, yo soy muy de Liga, porque siempre digo que la Liga es mi Liga. Pero claro, es que este diferencial económico entre la Premier y la Liga va a llegar un momento... Está horrible. Es que van a pegar un pepinazo que van a ser absolutamente inalcanzables. Sí, sí, no, no, está claro. Porque es que además ahí ya el Barça ya hace tiempo que no puede competir con cualquiera. Y el único que se mantiene ahí con la bandera arriba es el Madrid. Pero es que yo no sé si le da... Dicen, bueno, es verdad que con el nuevo campo parece que se van igual a triplicar o cuadriplicar los ingresos que antes tenías por las sesiones o el alquiler del campo y cosas de estas. Pero yo no sé si le da para poder competir con esos animales. Es verdad que el Madrid y el Barça cuentan con algo que a lo mejor no cuentan según qué equipos, ¿no? Que es las ganas que puedan tener algunos futbolistas de jugar en dos equipos tan históricos como el Barça y el Madrid, ¿no? Pero es lo único. O sea, es un poco lo de Mbappé que al final acabe llegando un año u otro. Pues va a ser no por tema económico. O sea, va a ser porque le apetezca jugar en el Madrid. Igual lo de Lewandowski. Yo estoy convencido que Lewandowski hubiera tenido, y seguro que ha tenido, ofertas económicas mejores que la del Barça. ¿Por qué ha venido? Bueno, pues porque le apetecía jugar la Liga Española. Primero en su momento, hace años, había pensado en el Madrid. Y después, bueno, pues ante la circunstancia de que el Madrid tenía cubierto esas posiciones, pues ha decidido fichar por el Barça. Pero si no, Lewandowski tampoco hubiera venido al Barça. O sea, es que, como si se le hubiera metido en la cabeza a jugar en Inglaterra y esto, le hubieran dado muchísimo más dinero. Sí, el problema, Siro, es que el Madrid y el Barça pueden convencer a jugadores. Y el Atleti, te lo compro. Pero el resto de proyectos, ahora mismo… No, no, claro, claro. El Betis, el Betis juega muy bien al fútbol, vale, ya. Pero te viene el Aston Villa y te va a multiplicar por cuatro la ficha del Betis. Bueno, Alex Moreno ha sido el Aston Villa. Alex Moreno. Por ejemplo. Entonces, creo que Madrid y Barça siempre van a tener tirón. Eso es así. El Atleti te lo compró también, por lo que ha crecido en los últimos tiempos. Y por la masa social que tiene detrás, el estadio. Es un equipo muy grande y muy atractivo. Pero más allá de eso… Pero te viene el Doherty. O sea, te viene el Doherty. O sea, al Atlético de Madrid te viene el Doherty y el Bayern ficha Cancelo. Sí, 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 que es así. Que es así. Es que Chelsea ha gastado 330 kilos, ¿eh? 330 millones de euros en invierno. Doherty que era suplente, ¿no? En el Tottenham. Sí, sí, sí. Es un jugador de relleno para el Atlético. Estamos hablando de… Bueno, a lo mejor cae de pie en el Metropolitano y es titular, ¿no? Pero es un jugador más de complemento, de relevo para Raúl Molina, que parece que empieza… Yo me lo pregunto de verdad, ¿eh? ¿Hasta qué punto…? Yo creo que hay dos debates. Primero, ¿qué tiene que hacer la Liga para recuperar cierto vigor económico? Está claro que llegar a las cifras que está ahora la Premier es imposible. Pero, ¿qué tiene que hacer la competición para recuperar cierto vigor económico? Porque ahora mismo no solo es que no supere la Premier, sino que además hay un Paris Saint-Germain, hay un Bayern de Múnich, hay equipos potentes en Italia que yo creo que nos adelantan por la derecha. Y luego, ¿cuándo se pinchará este globo de superinflación de la Premier? Porque me parece que es que es insostenible, ¿no? Pero, si nos teñimos solo a la Liga, ¿qué tenemos que hacer desde nuestra competición para, joder, poder mirar ni que sea un poquito a los ojos a la Liga inglesa? Porque, insisto, esto a medio-largo plazo va a ser un problemón y va a ser muy difícil salir a competir a Europa. No, no, está claro, está claro. O sea, es que aquí ya no es que se lleven a jugadores internacionales y muy hechos. No, se lo llevan todos. Se llevan a todos, a todos. Y mientras tú, pues el Celta tiene que fichar a un tío que lo cedió el Benfica al Galatasaray y que en el Galatasaray ha jugado 10 minutos esta temporada. O sea, claro, entonces te vienen lo que no quieren los demás. O sea, en enero, en el mercado de invierno, te vienen, a España vienen lo que no quieren los demás equipos. El carro o el pescado. El carro o el pescado. O sea, entonces eso es un problema. Es un problema. ¿Habéis visto el vídeo esta mañana? Yo amanecía con el tuit. Ha subido Tebas un vídeo de Javier Gómez, que es el director corporativo de la Liga, y Tebas defendiéndose, pues el tuit literalmente es Leemos la fortaleza de la Premier, pero no es así. Es una competición basada en pérdidas millonarias de los clubes. No les bastan sus ingresos ordinarios. La mayoría de los clubes están dopados económicamente. Y adjunta a ese texto un vídeo y una explicación de Javier Gómez, que es el director corporativo de la Liga. Y en ese vídeo, más o menos, lo que viene a decir el director corporativo de la Liga, con un mensaje bastante tedioso, que yo creo que aclara poco la situación. Pero bueno, viene a decir algo así como que al final en la Liga están haciendo un trabajo exhaustivo para que los clubes estén saneados económicamente hablando, algo que no se cumple en la Premier, en la Premier están dopados, podríamos decir que hacen trampas en ese sentido. Ya a ver, vale. Entonces, ¿qué pasa? Vale. Estamos haciendo lo nosotros perfecto y ellos lo están haciendo fatal, lo están haciendo muy, 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 muy mal, pero cada día son mejores y cada día ingresan más y cada día van allí más jugadores. Pues, hostias, pues no son tan malos y nosotros no lo estaremos haciendo tan bien, ¿no? Digo yo. No sé, no sé. Es que el plan de Tebas es como defender la Liga, sea como sea, aunque no tenga defensa, ¿sabes? O sea, él va, por muy mal que vaya la Liga, para él la Liga va a ser la mejor Liga del mundo, donde hay mejores ingresos, donde hay mejores jugadores, etcétera. Le va la pasta en ello. Claro. Le va su continuidad. Le va su continuidad y el contrato que tiene, claro. Es que ese es el tema. Pero más allá de eso, yo entiendo que la Liga debe tener un control económico sobre los clubes, porque Siro y yo, Siro peina canas, yo no peino nada, pero somos más mayores que el resto. Hemos visto cómo los clubes de primera división en España, hasta no hace mucho tiempo, tenían unas deudas con Hacienda, y hoy lo de Hacienda viene bien después de lo que le ha pasado a Senén, tenían unas deudas con Hacienda de la hostia. O sea, tenían unas deudas con Hacienda... Con Hacienda y con la Seguridad Social, acuérdate. Que como sociedad era insoportable, no se podía soportar. Pero claro, no sé si ese control está estrangulando demasiado a los clubes que no le dejan ningún tipo de margen. No sé, no sé. Pero está claro que es que no podemos competir ahora mismo en ese sentido. Que Tebas nos venda lo que quiera vender. Y después, que yo creo que eso también habla de la gestión que ha tenido, a pesar de lo que diga Tebas, que ha tenido la Premier, lo que sí es verdad que está llegando a la Premier es mucho capital extranjero. O sea, claro, aquí tenemos... Y capital extranjero del bueno. Ese es el tema. También tenemos capital extranjero, pero son los Peterlin que vienen a gastar dinero. Los de allí van a gastar. Los de allí van a gastar pasta, van a invertir, vamos. Claro, entonces aquí nos llega el Peterlin, que lo que ha hecho es arruinar más al Valencia de lo que ya estaba arruinado. Por lo menos deportivamente, igual económicamente no, pero deportivamente pues lo ha arruinado más. Nos vino aquel del Málaga, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Aitani. Aitani. Bueno. Aitani, sí. Aitani. Nos ha venido al español el de China, pero que bueno, que sí, que invirtió, pero debe ser de los millonarios pobres de China, porque al final ahora ya lo quiere vender y realmente inversión que ha hecho en el Real Club Deportivo Español. Y claro, tú miras allá, llegan los americanos al Manchester United hace años. Hubo hasta manifestaciones de la afición y tal. Bueno, pero sí, pero esto se lo han gastado. Llega el americano al Chelsea, se lo han gastado. Llega el americano al Chelsea, es una aventura. Por cierto, hablando del Chelsea, ahora es cuando acaba de hacer oficial lo de Enzo, ¿eh? Mira, hace medio minuto. Vale. No lo había hecho oficial hasta ahora. Claro, es que es el fichaje récord de la Premier. Sí. Desorbitado, ¿no? El sexto fichaje más caro de la historia del fútbol. El sexto más caro. Un poco desorbitado, ¿no? 121 kilos Enzo Fernández. Hostia, que es buen jugador y que hizo un Mundial brutal, pero 121 millones Enzo Fernández. O sea, una locura. Recordemos que el Cristiano costó 94. Sí, es verdad que ya desde hace un tiempo lo de los fichajes de 100 millones lo recordábamos todos como jugadores crack y ya pasó a mejor época. Eso ya se paga 100 kilos por cualquiera. Claro. Incluso por Mudrik. Por Mudrik pagó los 100 millones, ¿no? El Chelsea. Bueno, yo hoy leía una cifra más baja, pero está claro que el... Sí, en torno a 70, creo. ...por aquella frontera de los 100 kilos se acabó. Joder, pero 121 millones por Enzo Fernández. O sea, Enzo Fernández, que es un jugador muy bueno y que puede ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier si evoluciona como creemos que puede evolucionar, pero es que 121 millones para mí, ¿eh? Estamos hablando de un jugador diferencial y un jugador que te hace ser campeón, por ejemplo, de algún título siendo el Chelsea. Enzo Fernández no va a ser eso, creo yo, en el Chelsea. A lo mejor me equivoco, pero no sé, 121 millones. Me imagino a un, no sé, un atacante que te marca diferencias, te mete 30 goles... Y los que pagaban Iñaki por el gol. Es decir, ¿cuándo se han pagado esas morteradas de dinero? Pues por goleadores, por gente que marcaba las diferencias en el área. Pero Enzo no es ese perfil de futbolista. No sé. Más allá de que sea una locura, que lo es, y los precios en el fútbol son una auténtica locura, la reflexión que creo que tenemos que hacer como campeonato es ¿qué podemos hacer para que todo...? Porque claro, decía antes Iñaki o Siro, lo decía Siro, Barça y Madrid todavía pueden competir, sobre todo el Madrid. Pero hasta cuándo. Bueno, el Barça ya ni eso. El Barça ya ni eso. Pero como liga no te puedes conformar porque los dos grandes puedan competir. Como liga tienes que luchar porque todos puedan competir. Y ahí tenemos un problemón muy grande. Mira, esto de las mañanas Twitch es tan loco que a lo mejor alguien podría entrar y explicarnos qué se puede hacer. Pero es que es una locura. O sea, es una locura. Yo lo planteaba igual, ¿eh? Y un ángel esta mañana. Lo planteaba igual. Digo, es evidente que la tendencia de la Premier es hacia arriba, es totalmente ascendente en cuanto a nivel, en cuanto a lo económico, en cuanto a la organización. Y la tendencia de la liga es descendente. Eso es una evidencia y creo que todos lo vemos.